¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Cardona, Director General de Carbo Maquiladora Industrial, ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos dedicamos a la automatización. Somos una empresa certificada en ISO 9001. Nos pueden contactar al número de teléfono 656-411-5657. La estructura de procesos y su documentación. Cuando Carbo inició, no estaban bien definidas las actividades y eso nos ha ayudado mucho en general. Definitivamente es un logro más en el que la empresa haya adquirido ese reconocimiento. Nos ha abierto muchas oportunidades. Mucho trabajo. La certificación nos da la oportunidad de ser considerados por nuevos clientes, cuyo requisito es que sus proveedores estén certificados. Por lo tanto, nos ha abierto más posibilidades de trabajo. Nos otorga una presencia en el mercado competitivo por ser un proveedor certificado. Además de eso, nuestros proyectos se terminan con mayor calidad debido al control que se ha establecido desde la certificación. Con PECER, con su profesionalismo y conocimiento, logra transmitir confianza en sus procesos de auditoría, dándome la seguridad en los resultados obtenidos en cada ocasión.